La Embajada de Estados Unidos publicó en su red social la lista de los 10 más buscados por la Administración de Control de Drogas, tras el enfrentamiento en Culiacán el 29 de agosto. Dentro de los 10 más buscados aparece Iván Archibaldo Guzmán, quien presuntamente fue detenido la tarde del jueves 29 de agosto. En los enfrentamientos ocurridos en Culiacán pero no han sido confirmados por autoridades, a su lado están Nemesio Sejera Cervantes, el Mencho y dos mexicanos más, un hondureño, dos chinos y dos personas sin nacionalidad confirmada, sin embargo, han sido identificados como hispanos. En la lista aparecen colaboradores del cártel de Sinaloa y de la fracción Los Chapitos, el cártel Jalisco Nueva Generación y la pandilla Mara Salvatrucha. La recompensa que ofrece la DEA va de un millón a los 10 millones de dólares por información que los acerque a estos personajes que califican como responsables de la crisis de consumo de fentanilo que enfrenta Estados Unidos.